¡Suscríbete al canal! Me robó mi puto caballo, me robó varias cosas y le quiero explicar cuál es el... bueno, el dueño, ¿no? ¿Quién es el dueño troll de este servidor? A mí me da igual que me troleen, insisto, pero si me trolean van a morir, chicos. Y hoy lo van a conseguir, bueno, lo va a conseguir, ¿vale? Entonces, esta trampa ya la he hecho varias veces. La he hecho con Tommy, la he hecho con Surlin y con Cell. Y la voy a volver a utilizar, chicos, porque es súper efectiva. La tendréis en la descripción el cómo utilizarlo, ¿vale? Pero antes de nada, chicos, os pido, por favor, 3.500 likes, ¿vale? Ya sabéis que siempre pido likes porque es que si no, no los dais, chicos. Y bueno, pues eso, 3.500 likes es vuestro reto. Así que vamos a ver cuál es la reacción de este pequeño super sub. Hola. ¿Qué pasa, tío? Bien, aquí, todo bien. ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué? ¿Qué haces, pendejo? Eliminando las cosas de la PC. Ah, muy bien. El porno, ¿no? El porno gay, ¿no, cabrón? No. Bueno, nada. A ver, entras en Surviland, por favor, que te quería dar un objeto. Sí, Ale, espérate. Un momento. Vale, por cierto, te han hecho una picha en tu casa, tío. Y no he sido yo, ¿eh? Sí, la vi. Me puse a 32 chuns más el zoom del Optifine. Y es infinita. O sea, intenté y es infinita. ¿Te gustan los penes o algo? ¿Es por eso por lo que te lo han puesto? ¿O cómo va esto, tío? No, yo qué sé. No, no, no. No sé. ¿No te gustan los penes? Son ricos, tío. Ah, no. A mí no. Bueno, ¿entras o qué, pendejo? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. No, es que si no me voy a cenar, tío. Que son las 10 de la noche. Las 11 ya. What the fuck. Ah, vale, vale. Espérate. Es que recuerda, tú vives a tomar por culo. Bueno, o yo. Sí, es verdad. Aquí son... Nada, tú. Aquí son las 4 de la tarde. ¡Queda todo el día, pinche pendejo! Sí, ahorita voy a grabar. Más tarde surbirán. Ah, muy bien. Bueno, pues nada. ¿Vienes hoy o mañana, tío? Ya, ya voy. Se está cargando el launcher. Dios mío. Madre mía, tío. El porno. Te ralentiza el ordenador, ¿eh? Creo que... No, no te rías, tío. Es verdad. Pero, no sé, no es mi culpa. Justo estaba jugando... O sea, estaba en Hogwarts y estaba bien, la verdad. Sí, sí. Hogwarts. A ti lo que te gusta son tocar todos los huevos. Nada. Ya, ya entré. ¿Oh, sí? No, no he entrado. Sí, pone que ya has entrado, tío. Lol, estoy aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, atrás de ti. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Has visto el pene, la picha que te han hecho, tío? ¿Pero por qué te quitas todo? Aquí está. No, pero porque... Te quería mostrarme skin de Halloween. Ah, vale, enséñamelo. ¿De qué? ¡No! ¡No, Api, no! ¡No, TP, por favor! ¡Api, no, TP! ¿Cómo que TP, tío? Que me hicieras TP. Que te peten. ¡No! Pero... ¡Quita eso! ¡Quita eso, por favor! ¿Qué tengo que quitar? ¡Súper compañero! ¡Tú lo hiciste! ¡Tú lo hiciste! ¡No! ¡No! ¡Uy, lo has roto, pinche pendejo! ¡Pero quita eso! ¿El qué, güey? ¡Eso que me está haciendo caer! ¿Qué te está haciendo caer? Ya, esto. A ver, explícame el qué. Esto, mira. Esto. Ya. Dios. Dios. ¡No! ¡No manches, pinche pendejo! A ver, escúchame, mira. Dime. Te voy a explicar una... A ver, ¿sabes cuál es... ¿Qué es esto? No. No. Bueno, o sea, esto si era cuerda con esta palanca. A ver, mira. A ver, sí. Esto va así, ¿vale? Pero ponte para aquí, güey. ¿Dónde vas? ¿Qué haces, tío? No sé. Tienes buena armadura. ¿Y tú también? ¡No, no, no! ¡No! Pero... No llores, tío. Siempre lloras, tío. No estoy llorando, solo que no puedo salir. Es mi casa. Se suponía que yo debo andar por donde yo quiera. O sea, se supone que si es mi casa, yo puedo estar por donde yo quiera. Hasta es mi... ¿Y mi armadura? ¿La has perdido, tío? ¡No! ¿Me has perdido, tío? ¡La puta! Nada, compañero. ¿Qué me comía? Ah, y ahora mis chuletas, o como se diga. ¿Sabes? Ayer todo el mundo era con lo del... ¿Qué te pasa, compañero? Mira, no morí, no morí, no morí. ¿Vas a morir? No, no, por favor, no te pe, pero si puedes hacerme te... ¡No! Mis chuletas. Acá están. ¿Qué te pasa, compi? Que me pusiste placas. No te puse placas, tío. No, ¿cómo se llama esto? Losas. No, por favor. Déjame al menos cinco segundos. Cinco segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. ¡No, casi! Te lo juro. Y si quito mi cama, peor. No quiero reaparecer en ningún lado lejísimo. Si quitas la cama lo vas a romper. Sí, o sea, si quito mi cama... GG, valgo. Valió, verga, tío. Ya, por favor. ¿Qué te pasa, compi? Mi cama, mi cama, mi cama. Ponla, si no vas a morir, tío. Pero déjamela poner. Ponla. Ahí, ahí está. Vale, pues avanza y métete en la cama. Tienes que avanzar. Ah, sí, ya. ¿Ves? Es que soy buena gente, tío. ¿Me levanto? Pues, hombre, espérate. Si no te vas a morir ahí. ¿No vas a dormir? Ah, vale, vale, vale. Vale, levántate ahora. Y ven aquí, súper compañero. Ven. De la trampa. No me haces caso. Aquí te hago caer. Aquí te hago caer. Se está quemando tu casa, compi. No, no, no. Mi casa no. Mi casa no. Mi casa no. No, y mi cama menos. Mi cama menos. Tengo que poner la cama. Tranquilo, tranquilo, compañero. Tengo que poner mi cama. A ver, a ver. Súper compañero. Dime. Mi cama. Tengo que poner mi cama. Pero, ¿qué le pasa a tu cama, tío? Que si no, reaparezco muy lejos. ¿Ah, sí? Muy lejos. Y ya me he dormido. Está bien, tío. Vale, ya. Listo, ya. A ver. ¿No oyes un cierto fuego? Ay, no mames. No. No, no. Mi casa no. Pero es que la acabo de construir y no tengo nada. ¡Ja, ja, ja, ja! Por favor, no, no. Ayúdame. ¿Dónde tengo el agua? No. ¿Te ayudo? El agua. Sí, ayúdame, por favor. Espera, mira, mira, mira. Mira cómo te ayudo. Espera. ¿Dónde? Cogiste mi agua, ¿verdad? Mira. Está bonita tu casa. Te estoy ayudando, compi. Pero ¿dónde está el agua de mi casa? No, por favor, no. No, no, no. No. Solo te queda una cosa, compi. ¿Ya qué hago? Mirar cómo quema, tío. Es bonito. No, no. No, es mi casa. No. Me costó mucho. ¿Qué has aprendido hoy, compi? De que no me vuelvo a levantar tan tarde, creo. No. 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 No es esa la lección que te quiero enseñar. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? No. Y mi cama. Voy a reaparecer muy lejos y se quema. No. No, tío, me he pegado en otro. Yo no lo sé, tío. ¿Qué es lo que te quería enseñar? ¿No lo sabes, tío? Ya, bueno, al menos no perdí. No, no. Dime. No, ¿qué es lo que quería enseñarte, tío? No lo sé. No sé. A ver, ¿qué hiciste en el vídeo? ¿Cuál vídeo? No sé. ¿Uno que sacaste ese ayer en tu canal? Ah, ¿y en serio es por eso? ¿Por qué fue? A ver, explícaselo a mis espectadores, please. Solo cogí tu caballo, nada más. ¡Me mataste, es mi caballo! Pero no es mi culpa, él se murió. Vale, entonces no es mi culpa que se queme tu casa. Pero hay muchos caballos y no hay tantas casas para mí. Bueno, pues hay mucha madera, compi. ¡Tienes tiempo! ¡No! 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 A ver, no vas a poder apagarla, tío. Estoy viendo cómo se pierde y no me deja ya poner agua. Espérate. Ya, te ayudo, te ayudo, compi. No, espérate. Voy a ser buena gente, ¿vale? Ayúdame a subir. Voy, voy, a ver, pon el agua, tío. Corre, que me quemo. No, no. Pero ponme agua. No. Ah, no, no me vas a ayudar. Pues te la quemo más, mira. No, 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 más no. Más no, 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 no. Agua. Por favor, por favor. Pues tira agua, güey. Es mi casa, ¿es en serio que me costó? Pon agua arriba. Me imagino que me vas a ayudar. No, mi... Mi agua, no. ¿Qué pasa, güey? Mi agua, no. No, 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 no. ¿Qué te pasa, tío? Estoy a medio corazón. Pero que se te está quemando la casa. Sí, y eso estoy haciendo, ¿no? Es que me quitas el agua. Imposible y así. Buf, lo tienes complicado, ¿eh, compi? Yo creo que con la mano hasta aquí tomas. Mataste un caballo y se te quemó la casa, tío. Y lo peor es que se acaba de perder lo de iron que tenía. Acá está. Te jodí, te jodí. Pues mi trampa no funcionó muy bien, pero tu casa está quemando bien. No, no, no. Ahora no puedo salir. No me quieren entregar las cosas. Espérate. LOL, what the fuck. Me lagué. Espérate. No, 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 no. No. No, no, no. Que te quemas, compi. No, mi cara, no. No. Pero no. Al menos hubiera sido el techo o el suelo, pero toda, no. Bueno, tío. A ver, no te... Escúchame. Ayer me dijiste. Me han dicho a los suscriptores que no haga la casa de madera, ¿no? Sí, pero yo la iba reformada. Pues ya está, reformada entera, tío. ¡Jujujú! Tío, no. No era de esa forma. No era destruirla. Escúchame, al menos se te han quedado los cristales, tío. Pero igual ya me toca renovarla. No creo que queden ahí. ¿Realmente te he hecho un favor? ¿Favor de qué? Que era muy fea tu casa, tío. Pero al menos era una casa donde pude vivir. Y tú sabes todos los bichos que hay aquí. ¿Cuántos bichos hay? Hay demasiados. Ah, sí, mírame. Ahora me toca volver a hacer una casa de tierra. Con de todo. No te preocupes, compañero. Te voy a ayudar a reconstruir tu casa, ¿vale? Yo soy buena gente. Yo destruyo. Un montón. Y luego arreglo. ¿Sí o no? ¿Es en serio que me vas a ayudar? Sí. Pero primero te la voy a quemar entera, tío. Hasta mis escaleras. ¡No! ¡Hombre, Tommy! ¿Tú sabes cuánto me costó? ¿Te costó? ¡Hostia! Dice, dice, ¡hostia! Tommy es mi país. Tommy es buena gente. Tommy, por favor, ayúdame. Tommy es más troll que yo, tío. No, Tommy, ayúdame. ¡Tommy! Yo confía. Y se ríe el hijo de puta. No, mis cosas. ¿Dónde está mi agua? No. ¿Qué te pasa, tío? Eran mis escaleras. ¿Sabes cuánto? Me vi un tutorial para hacer esto que está abajo, ¿ves? ¿Esto que se está quemando? O sea, no me vi un tutorial. Pero tuve que buscar en Google para craftearlo. A ver, ¿cómo? ¿Qué aprendiste, compañero? No vuelvo a tocar tus caballos. ¿Y qué más? Es que hay en Survilán sobran caballos, pero no me sobran casas. Vale. Entonces, ¿cuál es la decisión tuya? No vuelvo a tocar tu casa, ya. Efectivamente, compañero. Mira, fue un troleo. Solo cogí tu caballo y murió. No fue mi culpa. Y me robaste diamantes. Pero si te sobraba. ¡Me da igual! Pero te sobraba. Pues a ti te sobraba casa, tío. Ahora, mira, te ha quedado un recinto perfecto para vivir la piscina. Te sobraba casa, tío. No, pues yo creo que ya voy a vivir en el sótano de Tommy al escondido, sin que él se dé cuenta. ¿Te gusta que Tommy te dé salami filipino? No, no, mi casa. Bueno, espero que te haya gustado. Espero que tu casa esté de tu agrado, amigo. No. Solo espero que hayas... ¿Sabes yo qué iba a hacer? Dime. Oye, voy a agrar mi capítulo, pero era como tipo quitándolo, este coso infinito. Se ha caído servidor, ¿no? Ah. Se ha caído servidor, ¿no? No, 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 no. Me ha echado, tío. What the fuck? Bueno, ¿qué ibas a grabar, compañero? Oye, te mato. Ah, te saliste. ¿Qué me decías? Iba a grabar, pero un capítulo tipo. Iba a minar para conseguir cuarzo. Había un portal por tu casa. Bueno, ya tienes un vídeo para poder explicar que te han quemado la casa. Es buena idea. No me conecta al servidor. Pero bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. No os preocupéis. Voy a... ¿Qué te pasa? No, ya te entendí, no. Ahora no te conectas. Ahora no te conecta. Ahora. A mí que yo soy de Colombia, a Tilo América, me debería ir peor el servidor. Ahora me vas a venir a decirle que no te conecta. Tú teniendo 300 megas, pero para no ayudarme a construir. 200 megas, compañero. Aquí estás. A ver, ¿qué juegas tú, tío? Pero... Te estoy con la mano. Es prácticamente un abrazo, un saludo. Toma, toma abrazo. También el pollo. Tú mira qué abrazos está llevando el pollo. Oh, mis pollos no. Otra vez de nuevo mis pollos. No, no. Tú no eres el pollo, pendejo. Ah, de subse. Vale. Ahora mía, me están grifeando más. Ja, 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 ja. No, no. A grifear la casa de sub. Sí, diamante. Diamante. Ah, oro. Carne. Todo lo voy a sacar y me voy a ir corriendo ya mismo. Me lo lleva yo todo, pendejo. No, ya tengo yo. Tengo diamante. Ah, sí, míranme. Soy super rupee y ya no tengo nada. No, sí tengo. Sí tengo. Sí tengo. Sabes que es cuestión de tiempo que te mate, ¿no? No, no me alcanzas. Entonces, yo he aprendido a que mira, a que mira, te pongo agua y no vas a... Y encima han explotado tus cosas, super pendejo, porque ha explotado un creeper. No. Tío, eres... Es el creeper, de seguro tú lo reapareciste allí. Sí, claro. Eres el tío con más mala suerte de todo Surveillance, tío. Las cosas. Jogí mis diamantes, oro. Mi comida, porque cogí... Tenía ya casi un stat de cada cosa de comida, o sea, de cerdo... Toma, super compañero, tranquilo. Te doy comida. Necesito comida. Pero bueno, chicos, no os preocupéis porque voy a ayudarle a reconstruir la casa a este super mierda. Hola. Hola. ¿Qué te pasa? De lo que es diamante. ¿Qué es diamante? Sí. Toma, te voy a regalar esto. Mira, soy buena gente. Y te voy a dar esto, ¿ves? Esto ya compensa la pérdida de tu casa. Mira, te están haciendo algo en tu casa. No, ¿qué está haciendo Tommy? Una polla, tío. Pero, Tommy, yo creí que era buena gente. En su capítulo me presentó y todo. Bueno, que te presente no significa que sea buena gente, tío. Igual solo te estaba troleando. Vale, pero mira lo que voy a hacer. Uy, qué malote eres. No le puedes ni tirar. Inútil. No puedo tirar diamante. ¿Tirar diamante, tío? No, diamante. ¡Oh! Era mío. ¡Ey, era mío! ¡Era mío! Bueno, al menos me saqué el logro de diamante. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo. No os preocupéis porque vamos a arreglar esta puta mierda. Ha sido divertido, te voy a decirlo. ¿Qué has aprendido entonces, super? Ya, yo ya ni me voy a acercar a tu casa. Es más, voy a hacer una muralla. Perfecto. Eso es lo que quiero, chicos. Así que bueno, espero que os haya gustado muchísimo. Dadle like, suscribiros, comentarios y compartidlo con todos. Y creo que uno de nuestros amigos me va a pegar. Y todo eso. Muchas gracias. Y hasta luego, gentecilla. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!